Música Bueno, Rolando, hoy le va a tocar duro a usted con el pico solo Uno va a encontrar a alguien para la tarde No, pero es que usted siempre me dice que la cosa es difícil No, yo no quiero escuchar esa palabra más No, 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 la cosa se insiste Usted usa demasiado esa palabra que es difícil Vaya eliminando eso de su vocabulario Y si usted va a progresar, usted tiene que eliminar esa palabra de su vocabulario Se tiene que luchar y luchar siempre Buenos días amigos Aquí estamos de nuevo en las lagunas arriba Ya llegamos aquí al negocio de María Núñez Y vamos a llegar al hogar de la familia Morán Ureña Donde hoy esperamos empezar este hogar Para la familia Y espero que estén muy contentos esas familias Aquí está Polinar conmigo Que fue uno de los primeros que vino conmigo aquí A la laguna arriba Estamos tomando un cafecito aquí donde María Núñez Y luego llegamos hacia allá Ya en unos minutos llegamos para ver los niños, las niñas Si están muy contentos Cerramos y allá nos vemos Bueno señores, aquí vamos Mucha, parece que hubo lluvia Y hay mucho lodo por aquí Los camiones traían más material hoy Pero no se pudo traer Ah, mira, ahí vemos los niños Ah, mira, ahí vemos los niños Ah, ni doble Déjame darle para allá Hey Gracias papá Dios, estamos de vuelta aquí Saludos, saludos ¿Cómo está ese hombre? ¿Y los niños? ¿Y los niños? El sonido Ven aquí ¿Cómo estás tú? Bien Caramba Ve a Polina Este es regalo que nos trajeron aquí Vámonos de una vez Ahí viene el número uno Y viene ahora, y viene ahora ¿Cómo estás? ¿Y usted? Felicidades ¿Cómo estás? ¿Ya te sanó? Vamos mejor, gracias a Dios ¿Para sequía? ¿Tú no quieres saludarme? Es que te va a ayudar a usted Te va a trabajar, duro Es que me le saluda a la gente ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y usted? Chachón ¿Y qué? Uy Miren señores, cómo es que está aquí Estos lodos Yo no sé cómo subir Porque está malo Ahí está rolando Dí que haciendo algo por ahí ¿Cómo estás rolando? ¿Cómo lo va usted? Bien, bien Bien, bien Estamos bien Saludos, ¿qué tal? Estamos bien, gracias a Dios Señores, aquí estamos en el solar Este es solar Pero aquí falta material Y los camiones no pueden subir por aquí Madeline ¿Qué? A mí me dicen que tú ni te has aportado bien Sí, me han aportado bien Sí Pero déjame ver si es verdad Porque la cara te ve los ojos A ver si es verdad o no Mira la cámara a los ojos Ah De verdad, te has aportado bien Estás muy grande Yo cumplí ocho años Diez años Diez años ¿Quieres tener ocho o diez? Diez Porque yo tengo nueve ya Milagro Hola, milagro Hola, ¿cómo estás tú? Mira aquí Este es milagro Miren lo grande que está milagro Y bonita que está milagro Que Dios te bendiga ¿Tiene frío? Dale un abrigo No El cano y Arsenio Lo que están haciendo es Midiendo Están tratando de medir El cuadro de la casa Donde que va a ir Porque como hubo Algunos cambios En los planos También Y que usted Se ve como más joven ¿Qué pasó? Se coentó Ah, pero usted se ve como más serio ahora Sí Sí Está como mejor así Sí Gracias a Dios Ahora nos vamos a ir por la iglesia Ahora Ah Y encima el cuadro Imagínese Esas son las recortas económicas Pero entonces Todavía como que No me gusta mucho Esas recortas así No No se acostumbra Pero se ve más joven Sí Así como yo estoy Sí Ay, milagro Qué linda Está tú Niña Señores Estas son las carreteras Que se necesita vehículo bueno Para poder subir Cuatro por cuatro Y no solo cuatro por cuatro Cuatro Que sean potentes Porque Este lodo No es nada fácil Como Nos dio trabajo Subir por aquí A nosotros Pero le damos gracias A Alamos Rental Car Del aeropuerto Cibao Que nos ayudó Y son parte Patrocinadores De De nuestro transporte Aquí en este viaje Para hacer esta construcción De esta casita Para la familia Morán Ureña Gracias Alamos Rental Car Aquí estamos Empezando A hacer el cuadro Bueno Rolando Hoy le va a tocar duro A usted Con el pico solo Sí, sí No se preocupe No va a encontrar Alguien para la tarde No va a encontrar A nadie Usted sabe que la gente Aquí es difícil No, pero es que usted Siempre me dice Que la cosa es difícil No, yo no quiero Escuchar esa palabra más Aquí la gente No, 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 no Las cosas se insisten Usted usa demasiado Esa palabra Que es difícil Vaya eliminando Eso de su vocabulario Que si usted va a progresar Usted tiene que eliminar Esa palabra De su vocabulario Se tiene que luchar Y luchar siempre Ese no tiene 4x4 Ezequiel Miren señor Ezequiel Ya es Es un chofer Desde aquí Saludo Buenos días Ay, man Buen No, pero yo vine A ver Magali Dígame Quiero ver Cómo tú te sientes Porque ya sí Estamos empezando Gracias Dios Contente y alegre Gracias Dios Contente y alegre Claro Pues adiós Pero eso Es tu casita Que se está haciendo Claro Tu sabes Que es la tuya ¿Verdad? Claro Y va a tener Los niños En cada habitación Ahí Sí mismo Va a ser bien contenta Porque así como sabe Ya te sabe Entonces nos va a hacer el café Y desayuno Ya después Claro que sí Adiós Y una vez Y a dormir Y a dormir también Yo le dije a usted No me van a dejar dormir En la casa de campaña No, no, no A la casa de campaña Me le da mucho frío Porque a mí me gusta Ahí en la casa de campaña No, a mí no me gusta No, a mí no me gusta A mí me gusta Dentro de la casa Está más segura De la casa que afuera Ya usted sabe Y mira Milagro Qué linda Que se ha puesto A esa niña Que Dios la bendiga Mira Ah, la casa de campaña No me gusta Mira Así hacemos Hace dos ríos A mí me gusta Dentro de la casa Está más segura A ver que afuera Ahí voy Ahí voy Tú me llevas huevo Sí Tú lo cocinaste No Tú todavía no cocinas Sí Y qué está esperando Entonces No, pero no No quiero No quiere cocinar Cuidado Si te cae Con esos huevos Ella como que va Estamos ahí. ¿Para buscar son? No, esa pared es un poco más ancha de lo que va. Ah, ok. Porque ellos van a ser sanjeos. Aquí llegó el desayuno, muchachos, sin ustedes todavía sudar. Señores, este es el Cano Morán que nos está ayudando con esta construcción. Cano, dígame, ¿no hay ningún problema entonces para poner la casa aquí en este pequeño solar? Todavía no. No hay problema. No funciona bien. Ella se hace bien. Señores, miren, el Cano es muy recomendado en Rincón de Piedras para construcciones. Aquí le ponemos siempre el teléfono porque la gente que nos ayuda, sí, hay que recomendarlo porque está dando su tiempo para esta obra de caridad. El Cano Morán Construction. Pero el Cano no tiene mucho espacio ya de trabajo, creo yo. Es muy solicitado. Este año estamos fuimos. Así, señores, que esta promoción casi es para nada porque no necesita mucho trabajo más. Quizás el año que viene, ¿verdad? Pero le agradecemos, Cano, por ayudarnos a asegurarnos que todo vaya de acuerdo al plan. De acuerdo al plan de acero, ¿verdad? ¿Verdad? De acuerdo al plan de acero. Yo no puedo comer, beber la leche regular no aquí. Ajá. Entonces le tengo un poquito de pague. Me tengo que ir para usted donde usted sabe. esto le dice espagueti por codito amigos mientras ellos hacen el cambio en el cuadro de la casa yo voy a practicar con lolo un poquito porque desde que estaba aquí en la república dominicana en el 2022 no he volado a lolo así que de nuevo decimos llévatelo lolo y ¡Suscríbete al canal! 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 Ya Rolando está marcando su casita. Madeline, dime cuál habitación que tú vas a elegir. Esa es la habitación tuya. Pero y Madeline no es la más escandalosa. Cuántas a ti hay que dar, esta es la que está más lejos. A ti te toca esa. Te toca esa porque tú eres muy escandalosa. A todos les pasa lo mismo que creen que van a chocar esa esquina ahí. Casi chocan la esquina ahí siempre. ¿Qué ustedes hacen ahí? Aquí jugando. ¿Ustedes se van a caer por ahí? No, yo estoy agarrado de este palo. ¿Ustedes son salvajitos? Sí. ¿Son salvajitos? Sí. ¿Tú vas a montear el puerco después? Sí. Ay, no. Cuando sea grande. Es una pérdida de tiempo. Un deporte, ¿verdad? Sí. Sí. ¿A quién le gusta lo comer? Sí. ¿Ya está la comida? Sí. ¿Ya está la comida? ¿Y qué me cocinaste? ¿Qué me cocinaste? ¿Qué me cocinaste? Arroz, arroz y sancocho. Y pavo. Y pavo. Ok, pues déjame decirle aquello. Señores, cano, que ya que vamos. Vamos, que da por llover ya, me cayó una gotera. Sí, sí, hace tiempo que están cayendo goteras. Vamos a comer de una vez, malos que van en motores. Sí, van, van subiendo, van subiendo. Vamos. Ya que terminó el cano. El cano terminó por varias semanas, ¿ya? ¿Verdad, cano? Sí. Le agradecemos la ayuda al cano. Si se puede. Ese fue el trabajo importante, la marcada hoy. Amigos, ya aquí casi terminamos el trabajo de hoy. Ya el cano hizo el trabajo que vino a hacer. Entonces, mañana, Rolando y algunos piones van a continuar haciendo el sanjeo para la fundación de la casa. Entonces, quizás ya lo vamos a dejar por hoy en este episodio de esta serie de la familia Morán Ureña. Continuamos. Vamos a ver entonces, ahora vamos a disfrutar un sancocho de pavo. Quizás les mostramos algunas imágenes, pero después de ahí nos despedimos. Adiós. Bueno. Ya que terminamos el trabajo, vamos a dar una comidita. Apolinar ahí. ¿Le gusta el sancocho a usted, Apolinar? Sí. ¿Y Aysenio? Aysenio no llegamos. Bueno. Bueno. Nosotros vamos a cerrar este episodio con un sancochito entonces. Continuamos. Ay, sí. Quizás el jueves. Adiós. Adiós.